Siento que tengo que dar un par de aclaraciones Porque últimamente hemos estado enseñando Que hemos comprado varias cosas para hacer reviews Y cosas por el estilo Toda la web completa de controller Nos llegó también el Star Wars de Mafix Obviamente conseguí este Y creo que nosotros como creadores de contenido Ya sea chicos, medianos, grandes, quien sea Es nuestra responsabilidad que decimos Y de lo que la gente percibe Y me di cuenta que muy probablemente estaba cometiendo un error Que necesito aclarar y necesito decirles a todos Todos han sido fabulosos Muchos lo han tratado con humor Pero muchos de ustedes también lo han cuestionado Y se los agradezco mucho Porque es algo de lo que se necesita hablar Específicamente muchas veces aquí intentamos analizar las cosas Intentamos analizar obviamente el diseño gráfico Pero también la mercadotecnia, los costos, los precios Que es lo que está pasando con las líneas Hacer un par de predicciones, conjeturas, etc, etc, etc Y muchos de esos cuestionamientos siempre son el precio ¿Por qué está pasando esto? ¿Hacia dónde va? Pero en nuestro canal de juguetetos Comprano tanta cosa Y varios de ustedes con toda la razón del mundo Llegan y levantan la mano y dicen Oye, estabas diciendo tú esto, esto y esto y esto Pero por otro lado te estamos viendo llenarte de mugrero Y lo cual se super vale Por cierto Porque Como parte de esa responsabilidad Yo lo último que quiero Llegar a decirles o llegar a enseñarles es Miren todo el mugrero que me estoy comprando Y todos quiero que vean todo lo que yo tengo Si es exactamente lo último que queremos Queremos luchar contra ese consumismo Y llenarnos de mugrero y seguir comprando No estoy diciendo que sea perfecto Sigo medio arrepentido de este De droids de acá Pero junto con todo el arrepentimiento que tengo de haberlo comprado Además es que me gusta mucho la caja Pero para mí esto ya más importante Antes de llegar a dar una opinión de cualquier cosa El tener una opinión informada Entonces no sé qué voy a hacer con este Spiderman No tengo la menor idea No sé si me lo voy a quedar o no Está completamente cerrado No lo he abierto Pero yo para poder llegar a dar una opinión Acerca de este Spiderman O de cualquier cosa que está haciendo Hasbro Acerca de sus cajas O de si este Spiderman vale el dinero que cuesta O cualquier cosa Lo necesito ver Sin embargo no quiero mandar el mensaje De que todo el mundo llegue y diga Víctor se lo compré Y yo también lo voy a comprar Porque es lo último que quiero Es exactamente lo contrario De lo que estamos buscando El que la gente llegue y que diga Uy vamos todos a comprarnos el Spiderman Porque Víctor se lo compró Estoy ahorita metido en dos lugares En el que digo Ok me tengo que informar Lo quiero enseñar Quiero dar mi opinión No sé que tenga que ser la suya Siempre lo digo Vamos a platicar Vamos a tener el diálogo Pero también les quiero decir Que Que El muchas veces No se ve el lado práctico O el lado oscuro O la casa de cartas Que tenemos Porque a lo mejor Yo no quiero dar la apariencia De que yo me puedo comprar todo Porque eso no es verdad O sea definitivamente Eso no es verdad Yo nunca me hubiera comprado En un mundo normal La web completa de The Controller Jamás Y no la puedo recomendar A nadie que lo haga Menos que realmente la quiera O sea digo Si la quieres comprar Cómpratela no Sobre todo Spoilers para el review Esa figura de Madame Hydra En fin Sin embargo También junto con eso Gracias a que compré Esa web completa Una figura que yo sentí Que nunca me iba a gustar Que era el Iron Man Porque no soportaba el plástico Me encantó Me gustó muchísimo Entonces ya tengo Una opinión informal Sepan Que no todas son nuestras Que no todas No nos vamos a quedar Y que no estamos intentando Dar esta idea De magnanimidad De que tenemos Absolutamente todo Y que nos alcanza Para todo Es exactamente lo contrario Y es un error nuestro El no ser claros Al respecto Estamos intentando Tomar las cosas Más en serio Para ofrecerles Mejor contenido A ustedes Y que con eso Crezca el canal Y a lo mejor En un futuro Que esto pueda llegar A ser redituable ¿No? Porque nos encanta hacerlo Y un sueño dorado Sería poder obtener Algo de esto Que sea pagar las figuras No estamos ahí todavía ¿No? Entonces Vamos a hablar un poquito De lo que viene De como los anuncios Parroquiales De que es lo que viene Porque más Me interesa mucho Platicar de que es lo que Está pasando con el canal Siento Yo no siento Que los diseñoños Seamos nosotros Siento que los diseñoños Somos todos Me han dejado Un montón de comentarios Acerca abrir un grupo De Facebook Ya lo abrí Lo voy a dejar ahorita En los comments Todavía no lo he empezado Popular Pero me interesa muchísimo Subir a este grupo De Facebook Y compartirlo con ustedes Y llenarlo De todos nosotros Porque o sea Si a ti te gusta El diseño Las artes visuales Haces Customs Es como ponerlo En un display O cosas por el estilo Pues o sea Es de lo que queremos hablar ¿No? De la manera en la que Percibimos Cultura Geek Si lo quieren decir así O Cultura Ñoña Y entonces queremos Ser este grupo En Facebook Me han estado Mandando un montón De mensajes en Instagram Muchísimas gracias O sea Yo no puedo pensar Como un canal De 30, 40, 100 mil O 500 mil Suscriptores Se mantiene No puedo pensar Si nosotros Somos chiquititos Somos diminutos A comparación Y constantemente Se aprecian todos Por cierto Si me quieren buscar En Instagram Ahí estamos Nos llegan muchísimos mensajes Y todos los contestamos Hemos hecho varios amigos Ahí de hecho En la comunidad Y lo que me gustaría Sería ampliar esta comunidad Porque muchos de esos comentarios Es gente enseñándonos Colecciones ridículas Mucho mejores que las mías Que las de Héctor Que las de Juan Pablo Arte Fabuloso Estaba hablando Con muchos de ustedes Hemos estado viendo A otros diseñadores gráficos A otros ilustradores A otros customizadores Y me encantaría Que todos nos acompañaran Ahí Este Y vamos a compartir Cosas que son nuestras Cosas que han encontrado Cosas que Cosas que los tienen felices Por favor Todos vámonos para allá Y vamos a hacer esto Esto obviamente No tiene ninguna monetización Y no tiene nada que ver Con dinero Tiene que ver nada más Con Pues con expandir la comunidad Y sentirse como más Yo estando tan lejos De todo el mundo La verdad es que esto Siento que Siento que esto está haciendo Mi casa Y lo estoy disfrutando muchísimo Y no paso tanto tiempo Como me gustaría Con mis amigos Son Juan Pablo y Héctor Entonces pues Que mejor que esto Y bueno El grupo lo pueden buscar Como diseñoños Hay un usuario Me pueden agregar Como amigo Se llama Ñoño diseñoño Esa es una persona Que yo cree Y hay una página Una page de Facebook Que se llama Los diseñoños Y también hay un grupo Entonces son tres cosas Pero se hacen bolas Uno es Una persona física Que yo tengo la cuenta Luego es La page La página de Facebook Y este grupo Que todavía no tiene nada Llegaré a eso Cuando pueda Pero definitivamente Quiero compartir Más y más Y más Esta parte De este arte Este custom Este fanart Todo esto Que a mí Es de las cosas Que más me encanta Por eso empezó Este canal Se convirtió Mucho en figuras Estoy contento Con eso Pero también me gustaría Tener otro lado Donde pudiéramos todos Como tener un poquito Más de Encuentros entre nosotros Lo que si vamos a tener live Va a ser el miércoles A las 7 de la noche Hora de México Vamos a tener un live Con la cueva del Wampa Entonces Ese ya está confirmado Vamos a hacer un formato Una cosa No se los voy a espoyar Pero es una dinámica Interesante Que tengo mucho interés De explorar Y seguir explorando Más adelante Hice un post En Community No sé si lo llegaron a ver Para los que no lo vieron Está diciendo que iba a empezar A hacer cacerías Que si la ponía en Diseñoño Si la ponía en nuestro canal Hermano Que se trate específicamente Ahorita Nada más de reviews De figuras como tal Cosa que nunca hemos hecho En Diseñoño Reviews Nada más abrir la figura Y decir Estos son sus accesorios Bueno lo hicimos Creo que con un Leonardo De Tortugas Ninja De Universal Creo que es el único Con el que lo hicimos A lo mejor también con la van Creo Ganó Que se quedaran en Diseñoño Pero luego las otras dos juntas Que es que suben los dos canales Y que suben juguetetos Tienen más que esa Entonces lo que voy a hacer Va a ser Subirla en Juguetetos La primera semana Y luego la voy a pasar A Diseñoñoño Y voy a ver Más o menos Cómo cazan Y ahí a lo mejor Ahorita vamos a sacar Esta cacería Que está interesante Tiene que ver con el Raúl El Pelón Y ando buscando un cosmos Porque todos Como no sé cuánta gente Me mandó ese video También muchas gracias Por Instagram Me mandaron varios De que Dijo Raúl El Pelón Que a lo mejor Se conseguía ese cosmos En Australia Que a lo mejor Tenía mejor distribución acá Y pues me fui a buscarlo Y no les voy a decir Qué pasó Porque tienen que ver el video Otra noticia buenísima Que me da mucho gusto Grabé con Héctor Voy a estar en Nerdos Podcast Creo que el que ya sale Este Si no se han suscrito A Nerdos Podcast Es el podcast de Héctor Que tiene con Fink Que son dos comediantes Y hablan de gicología Y por lo general Entrevistan a alguien Esta semana me tocó a mí Y junto con eso Dos videos con Héctor Después Uno específicamente Como los de antaño Qué gusto me dio Me la pasé increíble Y nos reímos Como brutos Usando la Wave 8 De Super 7 Y también analizando Todo el método De distribución De Super 7 Y checando muy bien Saqué todas mis Saqué todas mis listas De distribución De Super 7 De cuánto costaban Cuántos venían por caja Y todo eso Y le dimos una revisada Les ponemos Gráficas de Excel Y cosas por el estilo Para que Para que todo mundo Le dé click Y salgan de ahí Para aburrirlos a todos Tengo otro video Que ese me interesa muchísimo Y va de la mano Con lo que estábamos Diciendo de esto Voy a poner Lo que es ahorita Las tres figuras Específicamente De Tortugas Ninja Empacadas individualmente Más caras Voy a comparar Esas tres Y la voy a comparar Esencialmente con una Del 2012 Figura que se encuentra En todos lados Y mi pregunta Realmente es O sea Esta figura Una Kayodo Revoltek De entre Doscientos y cuatrocientos Dólares americanos Realmente vale la pena La diferencia Contra una figura A lo mejor de Uno, dos Tres dólares americanos Tengo otro video Que ya empecé a grabar Con un analista Que es acerca de todo Lo que está pasando Con China Y los cambios de distribución Para un montón de cosas No nada más para No nada más para Hasbro Metemos Hasbro Obviamente hay que hablar de eso Pero también Vienen Super 7 Vienen varias cosas Sobre todo porque China está cambiando un montón Por si no lo saben Hijo Denle una googleada Está macizo Está muy muy canijo De situación Socioeconómica Ambiental Crisis Sequías Eléctrica En China Está muy muy perro Todo lo que está pasando Sobre todo económicamente Y socialmente Está En fin Un analista Muy fregona Que se dedica precisamente A la importación En China Pero además Que ha trabajado En la bolsa de Barcelona Que ha trabajado En Preston En Inglaterra Para la universidad Que ha estado en San Francisco Trabajó en la bolsa mexicana Trabajó para banca Entonces O sea Es De las personas más chingonas Que conozco Tanto economía Como para importación Y Pues obviamente Tiene una Tiene una visión Bastante diferente ¿No? Eso me interesa Un montón Nada más como un Estado De cómo está el canal Que es lo que viene Quiero ahora Junto con esto Quiero contestar preguntas En estos videos En estos blogs En este tipo de cosas Es el tercero que hacemos Y Sobre todo Abrir este canal Del diálogo Mientenme la madre Díganme Te equivocaste aquí Otro punto Rápidamente Me he equivocado Varias veces Y lo tengo que aceptar Obviamente Ya vieron el video anterior Donde Bueno espero que lo hayan visto Si no lo han visto Váyanlo a ver Donde me equivoqué Acerca de este Ya encontré la respuesta Estoy bien emocionado Es otro video Que ya se me lo iba a mencionar Ya encontré la respuesta Estoy bien Feliz De todas maneras Me equivoqué No voy a decir Que no me equivoqué Pero hubo una razón Hubo una razón Muy particular Por la cual Target Me dijo Que no lo iban a traer Y ya la descubrí Y sentí un momento De eureka Y aleluya Y esta si es confirmable Esta no Es más saben que Si ya llegaron hasta acá Al minuto Quien sabe cuanto Y siguen viendo el video Se las voy a decir Así en cortito Es la primera vez Que Hasbro En quien sabe cuanto tiempo Manda una wave Con figuras individuales Por lo general Cuando Hasbro Manda una wave Vienen la wave Y vienen 6, 7, 8 figuras A veces 2 de cada una Y cosas por el estilo En una sola caja Y cuando las pides Te llegan Ya sabes Un simbionte Te llega un Ben Reilly Te llega un Hammerhead Te llega tal 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 O la de controller No te llegan todas Y te llegan Dos Ironmans Y te vienen todos En una sola caja Para este No lo hicieron así Cada una de estas Vienen empacadas individualmente Entonces Por si no lo han visto Ahorita en todos los pasillos De Target Y de Walmart Y de muchos otros lugares No nada más de ahí Van a ver un montón De estas Porque cambiaron El método de distribución Y en vez de comprar Una caja Con 9 figuras O con 8 figuras diferentes Están comprando una caja Con un montón de estos Entonces La caja en realidad No venía como Marvel Legends Aunque aquí dice Marvel Legends No viene como una wave O algo así Por el estilo Porque no es una wave Son 4, 6, 8 De Amazing Fantasy O de Iron Spider O de Venom Noll Tupac O como ustedes les quieran decir Lo cual Lo habían hecho antes Con exclusivas O con alguna figura individual Pero nunca era una wave Entera como esta Que tenemos A Noir Spider-Man Que tenemos Amazing Fantasy Que tenemos a varias de ellas Que nos están entregando Como una sola wave Pero empacadas individualmente Entonces Esto es algo muy bueno Hasta cierto punto Porque estas figuras Son puro home run Y lo más posible Y lo más probable Es que sean medianamente Fáciles de conseguir Porque no va a haber Casi ninguna figura De relleno En todas las cajas Que se están pidiendo Véase Aquí Que esencialmente Venían 3 Spider-Mans Que fueron los primeros Que se acabaron El simbionte El Ben Reilly Y el Iron Spider Bueno no eran Iron Spider Era el Armor Spider Y quedaron Cuantos Hobgoblins Y cuantos Hammerheads Y cuantos Shockers En todos lados Esto no va a pasar con esto Se vieron muy inteligentes Lo que no sabemos Que va a pasar en el futuro Porque las siguientes waves Regresan a la normalidad No sabemos Si van a decir Oye sabes que esto funcionó Y la próxima vez Que nos quieran dar Wolverines O algún otro personaje Increíblemente importante Lo van a hacer de la misma manera A lo mejor Nada más lo pueden hacer Con Spider-Man No lo sé Ya con esto Ya con esto me voy a despedir Muchísimas gracias Y fueron las cuatro personas Que van a ver este video Porque están interesadas En lo que viene del canal Se los agradezco un montón Y si llegaron hasta el final Se los agradezco Todavía más Les voy a dejar Precisamente El link De la página de Facebook Que era lo que más importaba Yo no vengo a cambiar De opinión a nadie Solamente vengo a decir Lo que yo pienso Y lo que yo siempre espero Y tengo que decirlo Esta cada vez Es Yo espero Que si estoy equivocado Ustedes me lo digan Yo no estoy esperando Convencer a nadie Yo solamente digo ¿Ya vieron esto? Se me hace que esto está pasando ¿Ya vieron acá? ¿Por qué está pasando esto aquí? Ese es el diálogo que quiero Y eso es lo que queremos De diseñoños Entonces por favor Cualquier cosa En los comentarios No lo digo nada más Para impulsar el video Eso nada más funciona Se los agradezco Pero además Para el Tomaidaca Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima